El día que cae a Vizcarra, que va a tener que caer. Vizcarra, pues, se burlaba de la gente que estaba desesperada muriéndose. Esperando una vacuna. Y él se vacunó cuatro veces. Entonces, ¿qué cosa puede esperar de alguien que se le ha muerto a abogado a su padre? ¿No es cierto? De Celia Capira, que correteaba a Vizcarra. Este miserable, pues, estaba que se vacunaba y vía de lo lindo. Tremendo ladrón y miserable. Entonces, los políticos generan eso. ¡Gracias!